Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez el color del final Del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día marcaron mis manos Y apartaron la flor Y apartaron la flor Esa flor de mi vida De mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella Ya no se va No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Perdona Me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te aprendí a la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte No verte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no debo Ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo Él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ni no te aferres 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 Ya no te aferres Cuenta lo que te hagas Y en la que te aferres Ya no te aferres Sí, ya no te aferres Y tu te aferres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!